La vida se me antoja Se irán formando los charcos al compás de mis recuerdos Para que cuando alguien pise me los borre de una vez De cordura ya sabemos, nos medimos al mirarnos Ninguna razón nos sobra, ni nos faltan para qué Mi templanza se ha empachado cuanta excusa entre las manos Qué inocente la torpeza que no supe contener Más no morir Intentando descifrar ese código letal Que son tus ojos pa' mí Me rebelé, me mordí más de una vez Arrugándote el papel que callándote escribí Maldita inquieta Con el alma apenas te puedo decir Enhorabuena Ay, enhorabuena por saber Salvarte así Ha pasado ya algún tiempo y este cuerpo desatado No entiende de compromisos ni se para en merecer Deja besos encallados si te quiero Sangustiados Todo lo que a mal me supo Hoy soy yo la que lo haré Y hablarán de mí los ecos De las voces que reniegan Que ellos piensen como quieran Que yo guardo mis porqués Que la carne sabe a carne Y el amor se me hace grande No es tan fácil comprenderlo No, yo no lo supe hacer Más no morir Intentando descifrar ese código letal Que son tus ojos pa' mí Me rebelé, me mordí más de una vez Arrugándote el papel que callándote escribí Maldita inquieta Con el alma apenas te puedo decir Enhorabuena Ay, enhorabuena por saber Salvarte así Maldita inquieta Maldita inquieta Gracias.